Chilpancingo, Guerrero, El Universal. Guión Daniel Esteban González, alcalde electo de Cochoapa y Grande en la montaña de Guerrero. Se encuentra desaparecido desde el domingo 2 de septiembre, informaron sus familiares y dirigentes del PRD del Estado. Idis López Rivera, esposa del alcalde electo, refirió que el PRDista ese día estuvo en Plapa donde se reunió con el diputado federal de Morena, Javier Manzano Salazar y con otros políticos de la región y alrededor de las 3 de la tarde salió junto con su chofer, Juventino García Rojas, desde no se sabe nada más de los dos. La mujer indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada que pida rescate por el edile electo, por lo que descartó que se trate de un secuestro y agregó que el pasado miércoles presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, FG. Por su parte, Celestino César Eoguzmán, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de Guerrero, detalló que desde hace cuatro días policías municipales están implementando un operativo en la región de la montaña para localizar Estaban González y explicó que el PRD no había denunciado la desaparición porque la familia estaba esperando si se pedía algún rescate. Recibió amenazas en los últimos días, el alcalde electo había recibido amenazas de muerte por medio de llamadas telefónicas luego de que impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, TEF, la resolución que le quitaba el triunfo de la alcaldía y que había emitido el Tribunal Electoral de Guerrero, TEF, reveló su esposa. Comenzó a recibir amenazas donde le pedían que ya no impugnará, fueron amenazas de muerte, contó Idis López Rivera. La esposa de Estaban González dijo que no descarta que detrás de las desapariciones de la ex candidata a la alcaldía del PRI, Hermelinda Rivero Francisco, los familiares pidieron a la FG que no descarte ninguna línea de investigación, incluida la política, por el conflicto postelectoral que aún se vive en Cochoapa el Grande. Los dirigentes del PRD pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga ante sus compañeros de partido para que aparezca con vida el edilelecto. Después del conteo distrital, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEC, declaró ganador en ese municipio Daniel Estaban González, como candidato del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. A los pocos días, la candidata del PRI impugnó los resultados por el presunto robo de casillas y el 29 de julio el TEC la quitó el triunfo al PRDista para dárselo al tricolor. Esteban González impugnó la resolución del TEC ante una sala regional del TEC y el 16 de agosto le devolvió el triunfo. La PRIista volvió a impugnar y ahora el caso se encuentra en la sala superior del TEC, detienen a seis en la sierra. Ayer, hombres armados atacaron comunidades de la Sierra de Guerrero, donde se reportó la muerte de una persona y se detuvo a seis personas armadas, informó el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, GCG, Roberto Álvarez Heredia. El funcionario estatal explicó que a las comunidades Puentesillas y Corralitos en el municipio de Leonardo Bravo se reportaron varios disparos, por lo que policías y militares acudieron para inspeccionar la zona, donde se logró detener a seis hombres con armas largas y se decomisaron tres vehículos, dos de ellos blindados, además de localizar el cuerpo de un hombre que presentaba varios impactos de bala. Apenas, el miércoles pasado en la comunidad de La Laguna en Eduardo Neri, unos 50 hombres armados atacaron varias casas y la comandancia de la Policía Rural Estatal, donde murió un agente y cinco quedaron heridos. Desde entonces, escuelas y centros de salud en por lo menos cinco comunidades están cerrados.